Una película argentina hecha íntegramente en Bariloche. Su director, Mariano Penito, está al aire con nosotros. Bienvenido. Mariano, ¿estás muteado? A ver, si no conoces. Abri el micrófono, a ver. Ahí está. Ahí está, bienvenido. Ahora te escuchamos muy bien. Me repito que me impedía llegar al botón. ¿Cómo le va? Es una... Bueno, han hablado muy bien de la película. ¿Es tu primer película o no? Sí. Es tu primer. Sí, como ópera prima. Ópera prima. Hice algunas series antes, pero... Película de cine, narcometraje, en la primera. ¡Uy, qué emoción! ¡Qué emoción! ¿De qué trata Estepa? Estepa trata es un... La podemos encuadrar dentro del género policial y algo del neo-western y también un drama. Es la historia de un policía que es castigado por quedarse con parte de una coima por su comisario, por su jefe, y es enviado a una patrulla, a una guardia en una patrulla rural en medio de la estepa patagónica y en su camino para en un lugar a comprar unas cosas para comer y cuando se descuida graban en su teléfono imágenes relacionadas con trata de personas. Y bueno, la película después, casi en tiempo real, va a tratar de resolver esta situación cuando él se encuentre con ese video, con esas imágenes, y cuál va a ser su resolución, su dilema moral y su definición. Muy interesante, muy interesante. Primero porque es muy posible que esas cosas sucedan. Segundo porque algunas películas han incorporado la ruta, ¿no? Han incorporado el trayecto, alguna de Clint Eastwood, recuerdo, no hace tanto. La Mula. ¿Cómo es? Mula. La Mula o Mula. La Mula, tal cual. Que es un ámbito muy, muy apasionante para contar porque uno se encuentra con gente que va a ver por primera vez y después no va a ver más, establece relaciones personales. Entonces, es muy interesante el desarrollo. Es casi un thriller, ¿no? Sí, es un thriller. Tiene, o sea, inicialmente si podríamos poner un thriller, pero tiene algo de drama. Bueno, todas tienen algo de drama en las películas. Tiene algo de western por el tema de la soledad, del espacio en el que se encuentran. ¿Recordarán ustedes la película A la Hora Señalada con Gary Cooper? Sí, sí. El tipo esperaba que vengan a buscarlo. Bueno, hay como algunos elementos de western ahí en la película, porque por otro lado el espacio geográfico es muy parecido al western en este caso. O sea, nosotros necesitaríamos hacer nuestro propio western, como hicieron los norteamericanos, porque tenemos millones de historias para contar, y sobre todo en la Patagonia. Hay muchísimo, muchísimo. Pero bueno, un poquito de tema. El tema sí es un thriller, tiene mucho suspenso, y tiene algunas pinceladas o características de situaciones que se han dado en la vida real, como, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, un caso de prostitución de niñas que estaban bajo el cuidado del Estado, en estancias que se hacían algunas fiestas. También casos de corrupción policial, casos de avigiato o comercio de corderos faenados. Bueno, hay muchas de esas pinceladas que están relacionadas con algunos hechos de la vida real, y después otras ficcionadas. No, hay un tema bárbaro que habría que hacerlo, que es el de Tata Dios en Tandil, con toda su banda de delincuentes que hicieron una masacre, mataron a un montón de gente entrando a sangre y fuego para saquear en Tandil. Sí, sí, y en la misma Patagonia hay casos de esos, de bandidos... Bandidos rurales, como dice la canción. Bueno, vos sabés que yo recibí a Hugo Pratt, años A, que venía con su dibujante de máquinas, que hacía los trenes, hacía los tanques de guerra, y lo acompañaba. Vinieron a Buenos Aires, que tenía muchos amigos, naturalmente fue un gran amigo de Oestergel, desde aquí hizo la mayoría de sus realizaciones, como el Corto Maltés, Anidán, etc. y se fueron a la Patagonia, a Cholila, para conocer el lugar donde Batch Cassidy y de Sandanskid habían robado el banco. Así que es un mundo... Hice una serie de docuficción, de un concurso que gané en el Inca, en el año 2019, 2018, por ahí, que es una historia que está relacionada con el pasaje, digamos, de los dos bandoleros norteamericanos en la zona de Cholila, y es una docuficción, con animación y con datos, digamos, de la realidad y de archivo histórico, y estuvimos ahí en las cabañas que todavía están, en las cabañas donde ellos vivieron. Mirá vos. Decime, precisamente de eso, ¿qué nos podés decir de esa soledad de la Patagonia? ¿Qué es lo que más te impresiona de la Patagonia? Bueno, yo vivo hace 20 años en Bariloche, Bariloche es un desconocido por su bosque, es lago, montaña, pero a 10, 15 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad, ya estamos en la estepa, no es la estepa tan dura como la de Santa Cruz, por ejemplo, o la de Chubut, la Patagonia Norte, la estepa esta es más linda porque tiene ondulaciones, tiene algunos ríos, pero me parecía el lugar adecuado para que transcurra la historia, porque, por un lado, en la trama, el policía en un momento detiene una camioneta que lleva unos corderos y que es algo muy común que se da en la zona de la línea sur de la provincia de Río Negro y entonces sí o sí tenía que estar ahí para incurrir la historia, porque aparte el policía está solo en una casilla y esa soledad, digamos, también de la soledad y que lo van a buscar en algún momento, me parece que le agrega dramáticamente mucho a la película de historia, bueno, cuando la vean seguramente van a estar de acuerdo con ello, ¿no? Y aportado es un lugar muy lindo y poco conocido de Bariloche, no tan conocido como las postales del bosque, de la montaña, etc. Un amante de Bariloche era Molina Campos que cuando se juntó con Disney y trabajó para Disney cuando hicieron Bambi, todo el bosque, son los bosques patagónicos y Bambi es un ciervito de los pantanos patagónicos. Sí, sí. Absolutamente, pero bueno, yo te quería decir además que yo tengo familia en Esquel, así que conozco bastante el frío y las soledades. ¿Cuándo se estrena? Bueno, la película se estrena el jueves que viene, jueves 8, en el Cine Gomón, 21 a 15 es la citación, a las 22 comienza la proyección, pero como es el avant premier, digamos, la gente está citada un poco antes y bueno, va a estar en el Gomón en el horario ese de las 22 horas y en uno de la tarde que nos pasan el lunes, que supongo serán las 16 horas y en paralelo o en simultáneo se estrena en Cipoleti y en Villa Regina de Río Negro y el jueves 15 se estrena en Bariloche, en mi ciudad, en unas salas comerciales de allá y también en Roca y en 10 lugares más que me pasaron de Espacios Inca de distintos lugares del país y bueno, esperemos seguir sumando salas para que la gente las pueda ver. Claudio Orellano te quiere hacer una consulta. Hola Mariano, ¿cómo te va? Bueno, salvando el hecho de la película que es muy importante, hablas del Inca y que está siendo destruido por el actual gobierno, quiero saber cómo se siente la ausencia ahí en Bariloche como en Esquel, como en el Bolsón, como en todo el sur de la presencia de Radio Nacional que lo han limitado los compañeros a solo leer algunos informativos. Contame un poco cómo se siente la ausencia de los medios públicos en esos lugares que es tan trascendental la presencia de los medios públicos. Bueno, en el caso de Bariloche Nacional yo conocía a quien era el director hasta hace poco tiempo, un periodista allá de Bariloche y bueno, parte me parece del conjunto de cosas que están pasando, ¿no? A veces, perdoná que desvío pero no desvío tanto la cosa porque a veces me preguntan por el cine, ¿no? La situación de la industria audiovisual con este gobierno y con las medidas que está tomando y yo digo, sí, está bien, el cine lo están haciendo pelota, pero están haciendo pelota a toda la industria nacional. O sea, es un plan de dejar sin industria un país. Entre ellas la industria del juro que realmente es bastante importante, conocida y destacada y reconocida mundialmente pero no hay que quedarse en el propio espacio en el que uno se desarrolla sino también ver que el plan es más general y que es depender de donde haya que depender como siempre y de no tener industria y de no tener identidad. Entonces, en ese sentido lo que vos planteás es lo mismo porque obviamente en Radio Nacional más allá de las cuestiones del servicio que presta para determinadas zonas rurales que es invalorable también es una voz que ya no se escucha más ahora y que no promueve el pensamiento la crítica etc. Así que bueno no sé si responde pero bueno se siente mal obviamente esa carente como tantas otras que están pasando. Muy claro muy claro Mariano gracias te agradezco mucho porque me interesaba saber porque hay mucho malestar en todas las provincias no solamente en Bariloche en Esquel en Córdoba también hay 55 compañeros que van a la radio y no saben qué les va a pasar de ahora en más ¿no? Realmente sí, sí, sí una realidad palpable pasan en todos lados en el cine también hay mucha gente sin laburo como yo dije en una reunión que hubo cultural de la legislatura nos quieren silenciar creo que esa es la síntesis de todo Sí, bueno hay que seguir hay que ponerle el hombro y el pecho y tener un poco atrás digamos de que podemos salir de esta situación Por supuesto que sí que vamos a salir vamos a salir Néstor de Pila nos manda un mensaje dice buen domingo compas conocí al comisario que persiguió a Bailoreto 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 en La Pampa y Anduve en el Fort A que los persiguió un empedernido radical preso por el general su nieto es mi mejor amigo en La Plata Néstor del pueblo de Pila Bueno concita el ámbito No falta Gieco cantando bandidos de los runales León León Gieco Muchísimas gracias Mariano Mucho éxito la vamos a ir a ver porque me enganchó completamente tu relato Bueno gracias los espero Gracias a vos Gracias por la divulgación Fuerte abrazo Igualmente